Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el nombrado Pedro Alberto Paulino, 27 años, que resultó herido de una apuñalada que le ocasionó otro hombre no identificado con una sevillana. En ocasión que el lesionado le pidió que lo llevara a un puesto donde vendieran gasolina debido a que se le había acabado el combustible a la motocicleta que se desplazaba y necesitaba llegar a su residencia. El lesionado expresó que el desconocido le dijo que le diera el dinero para llevarlo al lugar donde vendían la gasolina y cuando llegaron a dicho negocio, el hombre se negó a pagar el combustible con el dinero, por lo que le reclamó y este sin mediar palabras le propinó la apuñalada que presenta. NTN, Robinson Palanco